Dame tu dirección, yo le caigo donde vives, dame tu dirección. Yo te mando un par de cartas, te mando un par de pesos si en verdad te estás en falta. Te mando unos peluches, un civil pirateado dentro de un escuche y un woman pa' que camines y me escuches. Mi Draco, Draculosa, celosa solo cuando me la escapo. Conmigo no barras ni pases mapos, conmigo está todo bien, ma' el aire prendido para que duermas. Y pa' ti vista, papo, ya está enferma. Y si quieres viajar conmigo nos montamos en un cohete a chequear donde llegamos. Tú y yo con las estrellas y la luna, como yo no hay nadie y es que como tú ninguna.